¿Cómo crear cuenta de Mediafile en celular? Bien, en este video vamos a crear la cuenta, vamos a abrir esta aplicación y vamos a dar clic a SyncUp, aquí en la parte inferior y donde dice Firmame, bien, escriben cualquiera cosa puede ser su nombre, aquí donde dice, bueno, aquí su apellido pueden poner su apellido, su nombre o lo que sea donde dice Imaíl Andrés pueden poner su nombre o su apellido y ponen arroba jefmail.com Bien Y recuerden, esto es más importante el nombre y el apellido no es muy importante el correo electrónico sí es importante para recuperar los archivos que vas a meter en esta aplicación Ahora aquí dice Passport, aquí tenemos que dar nuestra contraseña puede ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1 con una letra puede ser más segura aquí lo mismo repetimos 7, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 1 y con una letra Y los dos son lo mismo y damos a aceptar los términos y bueno damos clic a esta parte, este azul y listo ¿Quieres guardar la contraseña de Google? claro que no y vamos a dar clic a Skip y listo, ya tenemos nuestra cuenta creada aquí nos dice cómo utilizar Mediafire aquí está en inglés y aquí puedes subir todos tus archivos ya sean imágenes, audios, cualquiera cosa